Como les decía, si bien estoy revisando la homocinética aquí, un auto viejo del 98, algo que yo chequeo siempre acá, mucho, cuando abro, yo chequeo las puntas, las gomitas estas, todo esto, porque esta gomita del cali, percibiendo, estoy trabajando en el freno, ahora estoy en otro tema, el freno anda bien, pero yo aprovecho de chequear esto, porque esta goma, esto es cubre polvo, estos fuellos pequeñitos, igual que el fuello, es la homocinética, si está cortado, quebrado, rajado, va a entrar basura y se va a salir la grasa. Y estos puntitas de los drenajes del freno, son importantísimas, no es que las pusieron ahí, las inventaron los ingenieros, porque sí, he visto un montón de autos nuevos, incluso que después que le revisan los frenos, le sacan esto, lo tiran, no sé qué hacen, pero esta tapita de goma, imagínense este auto, que es del año 98, estamos a 2023, y tiene esto, y no es que nos hemos descuidado o no, sino que porque ha tenido varios dueños, pero siempre esta tapita, las veces que yo le hago mantenimiento que hace muchos años, siempre esta tapita, yo me fijo que esté, porque esta tapita, si se saca del drenaje del freno, va a entrar mugre ahí, si yo la saco, la tiro, le presto menos atención, va a entrar basura acá, y esto va a generar problemas después, entonces, no que va a entrar para adentro todo, y que va a echarle a perder el freno, no, pero cuando yo necesite drenar, va a estar sucio, no, entonces, yo le cuido esa tapita, y ahí yo chequeo todo, que esté bien acá, una serie de cositas, en este caso, el amortiguador, el amortiguador tiene un problema, también, tiene un problema, pero bueno, ya eso más, para después, por ahora yo me he enfocado en los terminales, y en el, en lo que es la homocinética, ya la estoy colocando, un saludo desde Calfutú de Villarrica, centro sur de Chile,